La verdad es que Javi y Javi, dos goles, los jugadores tenían la ilusión de poder sacar algo, pero ya tenemos que preparar el partido de la forma que estaba transcurriendo. Pero bueno, Javi y Javi tienen una gran partida, tienen grandes jugadores, y al final pues, me dieron un gol y la gente no se lo tuvo importan mucho. Entonces, a partir de ahí, yo creo que llevo el ritmo de tira abajo. Yo creo que, es que va a comer yo bien, tenemos que pensar en la semana que viene un gol 2-0, un lugar muy difícil, como dije durante todas las semanas, yo sé que ahora es el primero donde un ambiente estándar, y bueno, nosotros tenemos que pensar ya en la semana. De verdad que es que el Cartagena está ofensivamente muy poquito, ¿no? Sí. Sí, 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 un poquito, Javi ya ha jugado en la misma hora, porque tenía problemas, supongo que no era el mismo lugar, porque también viene a resolver problemas, entonces, bueno, preparado el partido, de estar un poquito, de tratar de dejar mucho espacio al Cali, y robar alguna y aprovechar la velocidad de nuestros hombres de fuera, de Carlos, de Gato, de Miguel. Pero bueno, la verdad que es un día diferente, no he tenido muchas ocasiones de gol, pero, bueno, el tercero ha estado llevando bien, pero al final, pues, pierde, al final, no creo que todo también, las lesiones y las expulsiones, pero bueno, esto es una tónica de todo el año.